Al pretensio, este video obviamente pues no he prometido subirlo en sábado Pero tal vez en ese caso no me dé tiempo y lo termine subiendo el domingo o el lunes Pero bueno, al menos hasta el episodio 5 Espero que disfruten con el episodio Adiós Bueno amigos, la pijamada de Pulpín es por allá Ay mis piernas, espero que este viaje dure un poco Espero que esta pijamada sea cool Si, caminamos por muchas horas Hola Pulpín Hola amigos Hola Pulpín Hola Pulpín Hola Pulpín Hola chicos Miren, se se siente mi nueva casa Es muy bonito Si Es bellísima Está espectacular Que bien, pasen Hay que entrar Ok Esta es mi canita de perrito Esta es mi juguete de mi padre Y Mi Mi toadito está cortada Bueno ya Que dices Vamos a dormir, verdad Bueno Si Por eso vinimos a las 8 de la tarde De la noche Bueno no Venimos a las 11 de la noche Pero bueno ya Bueno Pero ¿Dónde dormiremos? En la habitación de mi hermanito ¿Qué le pasó? Él murió De una enfermedad Oh Lo siento Bueno Vamos chicos Buenas noches chicos Buenas noches Oh vaya Oh vaya Mire Este se parece mucho a mí Si Una almohada De una aparición Bueno Una Una referencia A carrusca Y un juguete de ti Vaya No me lo esperaba Este está muy bonito Si Bueno chicos Buenas noches Pulpín No me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba Yo dormiré aquí Yo voy a dormir aquí Eh Voy a dormir aquí Ey espérense Yo dormiré aquí Chicos Me están aplastando Tío Eh Spendy Podrías moverte No No lo siento Que no hay espacio Vamos Este espacio Personal Amiguis Ay bueno Tengo mucho frío ¿Alguien tiene mucho frío? Ah Si La verdad Yo Yo también Ay Le voy a preguntar a Pulpín Si tiene algo Que con que abrigarme Eh Pulpín Lo siento Son las Tres de la mañana Pero Eh Podrías Estarme Podrías darnos algo Que con que abrigar No tengo nada Pero puedo invitar Este 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 Oh Gracias La verdad Siempre me quiero Dormir Aquí Ah Vamos Ok Bueno Chicos Este Pulpín Me dio Esto Para dormir Ah Si Buenas noches Oye ¿Dónde yo dormiré? Pues En el piso ¿Qué? Tengo que dormir yo En el piso Si Es normal Bueno Buenas noches Oye Cato Mi Cato ¿Puedes dame tu sábana? No Vamos No seas egoísta No te lo voy a dar ¿Sabes? Por favor Amigo Scorn your friend Shut up Eh Yo Yo tengo mucho frío Oye ¿Me podrías dar esa sábana? Eh Yo lo pedí primero Dejen de pedir Porque yo lo voy a usar Dámela Dámela Por favor ¡Huggy! ¿Qué? Dame la sábana No 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 me lo quisiste dar Dámela Oye Ya dámela Me la llevaré Oye Oye Dame la sábana No No ¿Por qué tengo frío? Siren Dámela Sale acá Oye Dámela Sé que la te sábana No importa Bueno Yo lo tengo Oye Chicos Ya Ya no dejen de pelear Chicos Ya por favor Pulpín Está durmiendo Solo tiene cuatro años Hay que respetar sus deseos Sí Voy a respetar sus Respet Que me he liado Esa participación No me mete pues Fue No sé La verdad Se equivocaron Espero que Espero que no le se interrumpa Voy a Obviamente Respetar sus deseos Cuando me Él me dé Esto Ay Dámela No Al menos No soy Gay ¿Qué? Al menos No soy Gay Yo no soy Gay Tengo Novia Ah sí ¿Quién es? Boris Vamos Pelea Chicos Ya basta Ya basta Cállense No dejan dormir Bueno chicos Ya dejé Ya dejemos de pelear Parece que Pulpín se enoja Sí Un abrazo a los dos Parece como si me diste Un beso Sí Por menos Parece Parece como si Obviamente les diera Un beso Bueno sí Bueno A dormir Ay por fin Ya pararon de pelear Pip 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 ¿Qué? Hola ¿Qué fue eso? A ver No sé Quién está aquí Pero si Pulpín Me está haciendo una broma Que se chingue Ay ¿Qué es eso? Tengo miedo Sáqueme de Latinoamérica Voy a Voy a taparme Ese anti Ese anti Espíritus Oh Dios mío ¿Sabes qué mejor? Obviamente Ignoremos lo que pasa Y durmamos Así que Así obviamente Los fantasmas Al ver que No les hacemos caso Se irán Porque Enojados Oye 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 ¿Dónde está Dónde está La figura De Helpy? Eh ¡Ah! Hay que Pausa Buenos efectos especiales ¿Eh Joaquín? Buenos efectos especiales Pero bueno Ya no importa Oye Oye ¿Crees que ya está Volviendo mucho La cuarta pared? Eh Bueno Ya no importa Play ¿Qué? ¿Cómo? ¿Acaso yo Juré que esa cosa Se había movido? Ay Tengo mucho miedo Esa cosa Se está moviendo Pausa Si Parece que estoy Interrumpiendo mucho Este video Pero bueno Ya Lo que pasa Es que Joaquín No 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 Obviamente No sabe hacer Mover las cosas Solas Prefiero Mejor que Obviamente Pues Agarra Un polo verde Y ya Facilísimo Pero Le dio Mucha Polo Obviamente Agarra La pantalla Verde Y ya O sea Ya se me entiende Ya O sea Agarrar un polo verde Y ponérselo ahí Para que Y agarrarle esto Le dio mucha flojera Así que Bueno Es mi última partencia Play Ay Ay no Ay chicos Chicos Hola Los voy a atrapar A todos A todos Ay creo que esto se va A descontrolar Hola chicos Ay Bueno El padre Dijo Espíritu Oye Cálmense Ay Ay Oh Hola Ay Qué fue eso Chicos Escóndense Bendy Es Bulpín Ah Ah Sí Oigan La figurita Dejé el pis Acaba de mover Ah Sí Verdad Es que En mi casa Ahí Viven Fantasmas ¿Cómo Ojos Vive Solo Y con Fantasmas No sé Ay Ay Oye Oye Este En ese caso Oye pues ¿Qué haces ahí Despierto? Es de noche Chicos Solo 6 de la mañana Miren Ese día Ese día Vaya Ah bueno Oye ¿Por qué te levantas tan temprano? Recuerda La escuela Ah Sí La escuela Bueno Ay Verdad Se me olvidó Casi llevar a mi hijo Ahí Ah no Verdad Que recordé Que mi esposa Aquí Obviamente Se va a cargar De todo Pero bueno Ya Ay Chicos Parece que la pijama Ha terminado Vamos Por fin Después de mucho tiempo Nos vamos a la casa Para Sin fantasmas Bueno Bueno Pulpín Gracias por invitarnos Es tu casa Fue espectacular Aunque Aunque hubo fantasmas Y ya sabes La 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 Ya sabes Bueno Gracias por invitarnos Espero que vivas bien Espero que nadie malo te pase Ni que te arranque Un tentaculito Y ya Y ya bueno Adiós Pulpín Adiós Pulpín Adiós Pulpín Adiós Pulpín Adiós amigos Ay Qué bonito Tener amigos La verdad Fin Ay por fin Descansar Ay por fin descansar Adiós Pulpín Adiós Pulpín